Esto es Hablemos al Grano con Felipe Galindo. Ya tenemos obviamente a Sergio Alejandro Báez, uno de nuestros representantes mexicano en este programa que ya está, estamos prácticamente listos, todos esperando la cuarta temporada de Desafío sobre el Fuego. Sergio, ¿qué se siente ya estar listo para disfrutar de este cambio en tu vida? ¿Se ha sentido el cambio de un día antes, digamos, antes de Desafío sobre el Fuego y ahora que estás ya o vas a estar en los reflectores de Desafío sobre el Fuego? ¿Se ha cambiado un poco tu vida? ¿Qué te dicen en tu casa? ¿Qué te dicen tus amigos? Y gracias por estar con nosotros. No, de nada. Pues la clásica que hasta ahorita de, ¡ay, el famoso! ¡Ay, el famoso! ¡Ya no nos habla! Y todo eso, ¿verdad? De bajada, seguramente. Sí, sí. No, dejas tú. Me han pedido autógrafos, me han dicho, ¡eh, la selfie! ¡Ah, no manches! Sí, sí, o sea. Y eso que todavía no sabe, imagínate. ¿Mándame? Y eso que todavía estamos a punto de ver, ya, ya cómo te ves en... Sí, y eso que todavía, o sea, todavía no sale nada, y ya todo el mundo me está hablando, me han llegado muchas felicitudes, todo eso. Y me da, me da gusto, porque digo, tal vez de ahí me sale más trabajo, me va un poco mejor. Sí, o sea, me agrada, definitivamente me agrada. Este, así como yo estoy hablando contigo, yo hablo con todo el mundo, soy muy expresivo, este, pero así, definitivamente, me asustó, sí, me asustó, porque yo nunca había estado entre una cámara, menos que anduviera ahí atrás de uno, y todo eso. Yo en mi Forja, pues, solamente yo trabajo, no trabajo con nadie más ahí contigo. Esa es una de las cosas también que, que ahí voy, ahí voy, y luego volteo y, o sea, digo, ¡eh, hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! ¡Hazte para allá! Oye, dime una cosa, ¿veías el programa? ¿Habías visto a los demás que veías el programa? Ah, sí, 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 soy muy buen amigo de Héctor Silva, de Juan García, de este Nico, le dicen Náufrago, sí, a Nicolás, este, de muchos otros, de este Ignoru, de este Luis Morales, que fueron ya participantes de Desafío de Sobrefuego, de Adrián, alias Toby, este, entre muchos otros, ¿verdad? Y, pues, ahora, mis amigos, este, con los que tuve el honor de participar, este, que no sé si puedo mencionar, pero bueno, ellos. Es que ahora van a decir, y Sergio, que ahora ya está también, que va a pasar a la historia como, como integrante de Desafío de Sobrefuego, gracias, de verdad, por participar con nosotros, y ahorita que todavía no estás dando tantos autógrafos, porque después, ya va a ser difícil alcanzarte, ¿eh? No, no, o sea, yo siempre voy a ser el mismo, este programa, o sea, sí se cambia la vida, sí, definitivamente se cambia la vida, se cambia la forma de pensar, se cambian muchas cosas, pero bueno, en mi persona, yo digo, siempre voy a ser el mismo, porque eso, no somos... Yo ya era famoso, yo ya era famoso, yo ya... Gracias, Sergio, por platicar con... Ya era famoso, ya era famoso entre mis amigos, nada más. Ahora sí que vas a tener muchos más amigos, gracias por platicar con el público de Hablemos al Grano. No, no, un gusto. Yo quisiera que nos invitaras, pero no así formal, sino más como para la raza, como para tus cuates, que nos hagas la invitación para ver el programa, y obviamente no perdernos ningún capítulo de estos que vienen, por favor. Sí, es que no puedo, porque sería muy grosero de mi parte. Tú dilo, tú dilo, no pasa nada, estamos entre cuates, venga. Así como invitas a tus cuates ahí. No, o sea, bueno, yo solamente les hago la invitación para que vean desafíos sobre el juego este miércoles 27. Este, Planeta está muy chingón el programa, me gustó mucho el haber participado, se van a llevar muy buenas sorpresas, tal vez si en alguna día, digan, ah, no manches, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó eso? Pero bueno, pasan, ¿sí? No son cosas que ellos te digan, eh, tienes que hacerlo o no. Son pendejadas que a uno le pasan. Sí, definitivamente son idiotas que a uno le pasan. Este, pero bueno, sí, los invito a que vean desafío sobre el juego temporada 4. Está muy chingón. Hablemos al grano con Felipe Galindo.